No se puede hacer más. Lo que se hacía hasta hoy en las rutas entre Rianas y en los puestos de la policía caminera era que te hacían una multa, si la pagabas ahí en el momento te hacían una reducción del 50%, ¿no? Podías pagarla con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Me ha tocado pagar alguna vez, por eso también lo conozco. No el billete en efectivo, no le puedo dar al inspector o inspectora un billete en efectivo a cambio de ningún papel. ¿Ese sabe si lo siguen permitiendo ese pago que le digo yo? No se hace que nada. El periodo de hoy ya no se permite ni siquiera el pago con las tarjetas en el lugar, solo por los medios digitales que van a estar habilitados. Es decir, te llevas tu papeleta pero ya no la podés pagar ahí en el puesto caminero. Ah. Este es el cambio y la novedad que informó la policía. Y si yo le digo al entrerriano, le digo, mire, no necesito llevarme la papeleta. La verdad, no necesito llevarme la papeleta. Ocupa espacio. Eso, el papel, la verdad. Cuidamos el medio ambiente. Tenemos que talar mi árbol. Yo le dejo a usted estos papelitos que tengo acá. En confianza. En confianza. Usted cuando llega al lugar, le pasa mi patente y ya me paga el hecho, si eso se puede hacer, ¿se sabe? No, 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 no. Aparte queda cargado. O sea, queda cargado el sistema. Si no te llevas la papeleta, después te vas a encontrar con la multa en otra situación. La idea es que no nos encontremos. La idea es que no nos encontremos con nada. Bueno, por eso les decía, pasaba, pasa, puede pasar. Pero bueno, lo oficial que te hace la multa y lo que tenés que saber es que, y no tenés ningún amigo o amiga que te saque la multa del sistema, no la vas a poder pagar ahí, la vas a poder pagar solo por los medios. Pero usted ya se hace la responsable y me dirá, si no tenés un amigo o una amiga que te la saque del digital, es peor. Marlene, Marlene. No, a ver, pero es algo, seamos realistas, a ver, pasa. Sí, pasa. No solo en Entre Ríos, en todos los puestos camineros, siempre, en todas las policías provinciales pasa. No sabía que era tan así, Marlene. Yo me alejo, me quiero alejar. Sos muy buena, Marlene. Me quiero alejar de esto, Marlene, me quiero alejar de esta. Cuestión, que no es la única novedad, hay otra novedad, y es que ya no se van a multar las infracciones menores, solo las infracciones más graves. Hoy pregunté a la policía cuál era, a qué consideraban infracciones leves. Bueno, me dijeron que están esperando todavía el instructivo donde va a estar el detalle de las infracciones, pero que en principio tener las luces apagadas, no tener matafuegos y no tener las balizas independientes son consideradas faltas leves, con lo cual eso ya no va a tener una multa económica, sino un apercibimiento, es decir, un aviso, decirte que está mal, que prendas las luces, que tenés que tenerlas prendidas, pero no una multa de carácter económico, ¿no? Bueno, ahí van de la mano, porque ahí lo que me está contando usted es, no podés pagarla más ahí, y no te pueden hacer esa multita del, vos sabés que te vi que venía sin la luz, vos sabés que no venía, vos sabés que... El matafuego. El matafuego. Son las más comunes también, lo de la luz, es muy común. Cuando te entras a revisar todo, uno empezaba a alargar, Marlene, empezaba a ofrecer cosas. Y entrar a transpirar. Ahora por lo menos uno sabe que no hay que ofrecer nada, porque no te pueden hacer ningún tipo de multa.